Bienvenidos a la voz del Tribunal Constitucional. Estamos en esta ciudad de New York y como hablábamos la semana pasada, estaremos realizando un programa especial con todas las actividades realizadas en esta ciudad, donde participaron los magistrados y magistradas de este Tribunal Constitucional, incluida la presentación de jueces en esta ciudad de New York. Hola Mildred. Hola Tomás, qué placer estar aquí. Una agenda bastante amplia que se ha desarrollado con la firma de dos convenios, uno con el Consulado General de la República Dominicana en esta ciudad de New York, también una visita bastante emocionante, emotiva por así decirlo, y que recibieron reconocimiento los jueces en el Consulado de New Jersey, pero también hubo un acuerdo con una entidad de educación superior, el John Jay College, que básicamente se desarrolla entre la formación penal y criminal, con un gran aporte a esta comunidad en New York, que tiene un porcentaje importante de dominicanos. Se dice que del 40% de la matrícula que es latinoamericana, aproximadamente un 60-70% son de origen dominicano. Así que es un acercamiento muy importante para el Tribunal Constitucional, pero también un recorrido y reconocimiento para los magistrados en la Corte de Apelación de la Ciudad de New York, y nos trasladamos a Albany, que es la capital de este estado, en la cual los jueces recibieron reconocimientos, pero también una amplia explicación sobre el origen y el porqué de la infraestructura en la cual hoy en día se acoge a esta Corte de Apelación. También hubo un reconocimiento en el Senado a todos los jueces del Tribunal Constitucional, incluida la secretaria, y de manera especial un reconocimiento por el Senado al magistrado presidente. Así es, y como conversábamos, justamente a raíz de este discurso que dictó el magistrado Milton Rey Guevara, hués presidente de esta Alta Corte, pues vamos a ver los artículos vinculados a él. A continuación. Artículo 18 Nacionalidad ¿Son dominicanas y dominicanos? 1. Los hijos e hijas de madre o padre dominicanos. 2. Quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución. 3. Las personas nacidas en territorio nacional, con excepción de los hijos e hijas de extranjeros, miembros, delegaciones, diplomáticas y consulares, de extranjeros que se hallen en tránsito o residan ilegalmente en territorio dominicano. 4. Se considera persona en tránsito a toda extranjera o extranjero, definido como tal en las leyes dominicanas. 4. Los nacidos en el extranjero, de padre o madre dominicanos. No obstante haber adquirido, por el lugar de nacimiento, una nacionalidad distinta a la de sus padres. Una vez alcanzada la edad de 18 años, podrá manifestar su voluntad, ante la autoridad competente, de asumir la doble nacionalidad o renunciar a una de ellas. 5. Quienes contraigan matrimonio con un dominicano o dominicana, siempre que opten por la nacionalidad de su cónyuge y cumplan con los requisitos establecidos por la ley. 6. Los descendientes directos de dominicanos residentes en el exterior. 7. Las personas naturalizadas, de conformidad con las condiciones y formalidades requeridas por la ley. 8. Los poderes públicos aplicarán políticas especiales para conservar y fortalecer los vínculos de la nación dominicana con sus nacionales en el exterior, con la meta esencial de lograr mayor integración. Artículo 19. Naturalización. Las y los extranjeros pueden naturalizarse conforme a la ley. No pueden optar por la presidencia o vicepresidencia de los poderes del Estado, ni están obligados a tomar las armas contra su estado de origen. La ley regulará otras limitaciones a las personas naturalizadas. Artículo 20. Doble nacionalidad. Se reconoce a dominicanas y dominicanos la facultad de adquirir una nacionalidad extranjera. Artículo 20. La adquisición de otra nacionalidad no implica la pérdida de la dominicana. Párrafo. Las dominicanas y los dominicanos que adopten otra nacionalidad, por acto voluntario o por el lugar de nacimiento, podrán aspirar a la presidencia y vicepresidencia de la República, si renunciaren a la nacionalidad adquirida con 10 años de anticipación a la elección y residieren en el país durante los 10 años previos al cargo. Sin embargo, podrán ocupar otros cargos selectivos, ministeriales o de representación diplomática del país en el exterior y en organismos internacionales, sin renunciar a la nacionalidad adquirida. Yo le dije, voy a luchar siempre por la doble nacionalidad. Y no tuve que convencer a José Francisco Peña Gómez, porque Peña tenía un sentido tan grande de las cosas y él decía, él hablaba de los liberales de Washington como aliados del pueblo dominicano, que él decía, ustedes no teman hacerse norteamericanos, ustedes no están lesionando el sentimiento patrio. No, háganse norteamericanos para que puedan incidir en la política norteamericana a favor del pueblo dominicano. Y yo estoy con la doble nacionalidad. Y fíjense lo que son las cosas de la vida, que a mí es que me toca con Ekea, por mandato de Peña, de redactar ese artículo, de lo cual hablaremos de la doble nacionalidad, que indudablemente en la República Dominicana es un principio constitucional y que el que adquiere la nacionalidad dominicana, si es otra nacionalidad, si es dominicano, no pierde. Es decir, la adquisición de otra nacionalidad no implica la pérdida de la nacionalidad dominicana para dominicanos. Y los dominicanos residentes en el exterior, y ya en los Estados Unidos, han adquirido, tienen la doble nacionalidad, y eso los constituye en unos verdaderos motores de la dominicanidad que pueden incidir en la política norteamericana, o en la política española, o en la política francesa, en las cuestiones sociales, las cuestiones de salud, en el mundo del trabajo, sin despegarse del sentimiento más grande que uno puede tener, que es precisamente la nacionalidad. El Tribunal Constitucional invita estudiantes de quinto y sexto de secundaria de centros educativos públicos y privados pertenecientes al Distrito Nacional en las provincias Santo Domingo, Santiago, María Trinidad Sánchez y Azua a participar en el concurso Me Gradúo con el TCRD. Los equipos deberán seleccionar uno de los derechos fundamentales de la Constitución Dominicana establecidos en los artículos 37 al 67 o el 75 sobre los deberes fundamentales y realizar un video, canción o fotografía. Conozca los detalles y las bases de este concurso ingresando al portal web www.tc.gov.de Además de seguirnos en nuestras plataformas digitales oficiales, El Tribunal Constitucional realiza la Feria Constitucional Internacional sobre la Familia y la Igualdad los días 28 y 29 de septiembre, con el objetivo de promover la protección de los derechos de la niñez y los valores de la familia como fundamento de la sociedad y el espacio básico para el desarrollo integral de las personas. Espere más detalles en todas nuestras plataformas digitales. Tribunal Constitucional de la República Dominicana Constitución y Dominicanidad Y para conocer sobre la agenda desarrollada por los jueces del Tribunal Constitucional durante su presentación en la ciudad de Nueva York, nos acompaña el ideólogo de esta gran actividad, el magistrado Rafael Díaz Filco. Bienvenido, magistrado. Gracias a mí por invitarme. Magistrado, ¿cómo surge la idea? ¿Qué le motivó a trasladar el Tribunal Constitucional a la ciudad de Nueva York? Bueno, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana es un tribunal que trabaja de cara al pueblo y este tribunal ha visitado la 31 provincia de la República Dominicana presentando en vivo a todos y cada uno de los jueces del Tribunal Constitucional, incluyendo a la secretaria. Entonces nosotros dijimos, pero si hemos ido a cada una de las provincias de la República Dominicana incluyendo al municipio de Verón, Punta Cana, que es un municipio muy importante y el municipio del Distrito Nacional ¿Cómo es posible que siendo la comunidad de Nueva York, la diáspora dominicana de Nueva York tan importante el tribunal no vaya allá? Entonces decidimos incorporar y convencimos al presidente de esa situación y el presidente lo aprobó y en eso estamos aquí. Así es, estamos hablando que la República Dominicana tiene una cantidad importante de nacionales que residen en esta ciudad. Hablamos de aproximadamente más de 800.000 dominicanos que residen aquí. Así que acercar ese tribunal que da la cara al pueblo... ...más importante de los dominicanos fuera del país, la diápora de Nueva York. Así es, señor. ¿Qué actividades se desarrollaron durante la jornada que estuvo el Pleno del Tribunal en Nueva York? Bueno, el Pleno, en primer lugar, presentamos el Pleno con un discurso importantísimo del magistrado presidente del Tribunal Constitucional que abalcó tres tópicos fundamentales, el tópico de la nacionalidad, el tópico de los impuestos que pagan los dominicanos fuera del país y el bienestar que persigue el tribunal para los dominicanos en el exterior. El Tribunal Constitucional, además de eso, firmó un acuerdo con la universidad, con una de las universidades más importantes de la ciudad de Nueva York, que es la que se dedica, en sentido general, a preparar a los jueces, a preparar todo el aparato burocrático de la justicia norteamericana, donde hay muchos dominicanos que son jueces de esta importante urbe en el país y fuera del país. Entonces entiendo que ha sido un viaje sumamente exitoso, abarrotado el día que se hizo el Pleno, de dominicanos pendientes de cómo funciona el tribunal en la República Dominicana, vinieron a verificar el tema de sus derechos fundamentales, cómo pueden ser protegidos de una u otra manera. Y en ese sentido yo creo que ha sido un éxito rotundo el viaje del Tribunal Constitucional. Por primera vez en la historia de la República Dominicana, tribunal alguno, en este caso el Tribunal Constitucional, vino por primera vez, lo quiero repetir, aquí a Nueva York. Nadie ha venido nunca a Nueva York. En pleno han venido jueces de manera separada, pero la Suprema Corte de Justicia, como Suprema Corte de Justicia, nunca vino. El Tribunal Penal de la República Dominicana, nunca vino. Un tribunal electoral nunca vino. En pleno han venido jueces de manera liberta. En esta ocasión vienen todos y cada uno de los jueces que compone el Tribunal Constitucional, incluyendo las secretarias del Tribunal Constitucional. Sí. Maestra, como usted ha indicado, el pleno se presentó, el magistrado presidente brindó una conferencia en la cual les explica a los dominicanos residentes en esta ciudad que poseen la doble nacionalidad que el Estado Dominicano continúa, pero también el Tribunal Constitucional, protegiéndoles y garantizándoles sus derechos fundamentales. Pero también hubo un acercamiento directo con el Estado de Nueva York y sus autoridades. Un recorrido muy importante por la ciudad de Albany. ¿Cuáles aspectos usted considera destacar de este recorrido por la capital del Estado de Nueva York? El Senado de Nueva York reconoció a todos y cada uno de los jueces del Tribunal Constitucional Dominicano. Ese es un hecho trascendental. Y de manera particular reconoció al presidente del Tribunal Constitucional. El presidente del Tribunal Constitucional pronunció aquí, en Albany, un discurso fundamental, importantísimo, donde destacó la formación del Tribunal cuando nació el Tribunal Constitucional, para qué nació el Tribunal Constitucional, basado básicamente en el artículo 184 de la Constitución. Es un mandato constitucional. Y hizo un discurso que la gente aplaudía, la gente decía, pero, ¿qué es lo que está pasando? Yo no estoy aquí. Mira, un discurso sumamente importante para la comunidad dominicana y para los dominicanos de allá. En ese discurso, el presidente trató tres elementos fundamentales. Trató el elemento de la doble nacionalidad. Que, por suerte de la vida, cuando Milton fue senador de la República Dominicana, fue de lo que trabajó en esa ley para el tema de la doble nacionalidad. Siendo él, cuando era dirigente de un partido político, fue también parte de la comisión que ensambló eso, autorizado por el doctor José Francisco Peña Gómez. Y hoy vino aquí, a Nueva York, para ponerlo en práctica. Esa es la gran verdad. Pero, además de eso, yo quiero señalar que el Tribunal Constitucional Dominicano ha garantizado derechos fundamentales de los dominicanos que viven aquí. Por ejemplo, ahí estaba el tema ligado al tema de cuando los dominicanos... Del impuesto. El tribunal lo decidió. Y lo decidió de manera unánime, reconociendo que eso había que retornárselo a cada uno de los dominicanos que hacen viajes, que van de aquí para allá, que vienen de allá para acá. Eso es sumamente importante. Que el gobierno no haya cumplido con esa sentencia, ese es otro problema. Estamos en otro proceso. Eso, en la medida de lo posible, eso se va a resolver. Y se va a resolver porque se tiene que resolver. Nosotros tenemos una unidad de seguimiento, de ejecución de sentencia, y esa unidad está apoderada de eso. Posiblemente, en los próximos días, va a ser notificado el gobierno y algunas instituciones que no han cumplido con sentencia que ha emitido el Tribunal Constitucional y van a ser notificadas. Y nosotros sabemos lo que hay que hacer. Pero es que el artículo 184 de la Constitución es categórico. Las decisiones del tribunal son precedentes, vinculantes para todos los órganos del Estado Dominicano. Están obligados a cumplir. Están obligados a cumplir. Y si no, es una violación a la Constitución de la República. No a una ley, a la Constitución de la República. Maestrado, entre las actividades también se firmó un importante acuerdo con el Consulado de Nueva York. Hablamos de que es el consulado, justamente por tener la diáspora más importante y más numerosa de dominicanos, es el que tiene una envergadura mayor. ¿Cómo se siente usted con la firma de este convenio? ¿Qué considera la importancia y la trascendencia de ese convenio para el Tribunal Constitucional pero también para el país y la diáspora? Bueno, el acuerdo firmado con el Consulado Dominicano de Nueva York es un acuerdo sumamente trascendental. ¿Por qué es un acuerdo sumamente trascendental? Porque es el vehículo, el contacto entre el tribunal y la diápora dominicana de Nueva York. Con este acuerdo se van a incrementar los viajes de jueces dominicanos aquí para dar charlas, conferencias, acuerdos y hacer una serie de acuerdos adicionales y así estar cara, de cara a los dominicanos que viven aquí, que es el lema del tribunal, la cara con el pueblo, de cara. Pero no solamente ese acuerdo que es importantísimo, sumamente importantísimo. Nosotros acabamos de firmar un acuerdo también con una de las universidades más prestigiosa de la ciudad de Nueva York, la universidad que se dedica al tema de preparar los jueces, a los abogados para el tema de justicia. Por primera vez la República Dominicana, tribunal alguno de la República Dominicana vino aquí a Nueva York a firmar un acuerdo con esa universidad y esa universidad es la universidad que se dedica a preparar los jueces penales, los jueces en sentido general. Sí, el área criminal. El área criminal. O sea que realmente la visita ha sido todo un éxito. Yo creo que yo debería catalogarla más allá que un éxito. Ha sido una cosa extraordinaria. Maestra, considerando la trascendencia que usted apunta del acuerdo con el consulado, como sabemos los consulados tienen la prerrogativa de carácter diplomática por un acuerdo bilateral de derecho internacional, el hecho de proteger a los ciudadanos, a los nacionales dominicanos que residen en esta ciudad, sus necesidades básicas simples de derechos civiles pero también si en algún momento tienen una situación ante la justicia penal, el Estado dominicano debe protegerlos, salvaguardar sus derechos. ¿Considera usted el hecho de que los jueces se trasladen al consulado a dar actividades formativas? ¿Va a contribuir a que los empleados del consulado puedan dar un mejor servicio a los dominicanos que lo solicitan? El punto número 2 de ese acuerdo establece que el tribunal constitucional toda la vez que sea necesaria vendrá no solamente al consulado de Nueva York sino a los consulados periféricos como el consulado de Boston, el consulado de New Jersey, todos esos consulados vienen a hacer todo lo que haya que hacer para preparar a los dominicanos empleados del consulado y otros que no son empleados para orientarlos en todo lo que haya que orientarlos Muy bien magistrado muchas gracias por haber ideado este traslado del tribunal constitucional a la ciudad de Nueva York con una agenda tan importante no solo para el tribunal como institución sino para los dominicanos que a veces se sienten que al estar lejos del territorio están abandonados pero que no es así que el tribunal siempre los va a proteger y ustedes que han sido los jueces usted que es uno de los jueces fundadores del tribunal constitucional que no los van a abandonar sino que siempre van a estar para protegerlos Gracias magistrado Y gracias a ustedes y mucho más gracias al programa por ocuparse de nosotros y por transmitir todas las ideas que nosotros hemos dicho Gracias magistrado Ustedes continúen con más de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional Yo me siento profundamente complacido de estar aquí Yo sé que este acuerdo va a dar frutos porque el hijo es un hombre de acción un hombre del terreno pensador pero hombre de acción Yo sé que eso va a tener frutos importantes El tribunal está para servir El tribunal es un tribunal ciudadano para proteger los derechos de todas y de todos los que residen fuera y los que residen dentro De manera que es un gran motivo de orgullo y de satisfacción firmar este acuerdo que no se va a quedar en papel y tinta sino que va a tener expresiones en el futuro cercano y más allá de lo que puede ser la cooperación en la formación en la conducción de talleres seminarios donde se trabaje sobre los derechos fundamentales y todos esos temas que le preocupan a ustedes que están ligados a la comunidad El hecho de que ustedes hayan venido acá eso le da una implicación especial a ustedes y a nosotros porque ustedes han dejado su espacio allá vacío para venir aquí a decirle a los dominicanos de aquí que ellos importan que ellos cuentan y que ustedes están también para servirles a ellos bienvenido a la ciudad de Nueva York bienvenido al consulado aquí estaremos nosotros ofreciendo este espacio a todos los ciudadanos de la República Dominicana residente acá para que el tribunal también aquí pueda hacer lo mismo que allá cumplir con su deber de ser sentir seguro y confiado a todos los ciudadanos La voz del Tribunal Constitucional Radio ahora está en Spotify síganos y disfrute de todo el contenido donde quiera que esté encuentre nuestro podcast como La Voz del Tribunal Constitucional Radio y podrá escuchar todos los episodios de nuestro programa La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora en Spotify Ingrese a nuestra página web www.tc.gov.de donde encontrará sentencias roles de audiencias noticias publicaciones y mucho más con este moderno diseño encontrará de una forma rápida y sencilla todo el contenido que produce el Tribunal Constitucional busque en el área jurisdiccional todo lo relacionado al corazón de esta alta corte así como el área multimedia donde se mantendrá totalmente actualizado www.tc.gov.de acceda ahora y uno de esos puntos más importantes señalados por el magistrado Rafael Díaz Filpo juez coordinador de esta comisión que viajó hasta la ciudad de New York ahora vamos a escuchar lo que dijo el magistrado Milton Regevara juez presidente del Tribunal Constitucional durante su discurso en la presentación del Pleno de Jueces en Alto Manhattan adelante este elevado tribunal a pesar de tener apenas 12 años a final de este año de haberse instaurado es uno de los organismos del Estado más respetable que tiene la institucionalidad en la República Dominicana tenía que haber hombres y mujeres dotados de un nivel de responsabilidad de conocimiento de vocación de servicio de profundidad en el estudio para lograr semejante objetivo ¿qué culpa tiene la República Dominicana que un Estado u otro Estado no le dé documentos a sus nacionales? entonces ¿por qué nosotros tenemos que darle documentos? nosotros le damos a los dominicanos pero ¿a quién es el que le corresponde a un país extranjero? ¿a quién es el que le corresponde darle los documentos a sus nacionales? ¿a ese país extranjero? ¿y cómo nosotros le vamos a dar? ah, no tienen documentos y no se sabe quién es yo me llamo María pues ¿dónde está la prueba? ¿dónde está tu declaración María? ¿dónde aparece? no hay ¿y cómo se? ¿en qué parte del mundo le van a dar un documento? queridos compatriotas señoras y señores ustedes son indudablemente un motivo de orgullo de los dominicanos que residemos en el territorio mi insular y son son un ejemplo de superación amor al trabajo generosidad y amor a la patria tengan presente que lo digo de todo corazón ya este anciano que ha disfrutado de la vida plenamente con la gracia de Dios y la bendición de Dios tengan presente siempre que nosotros reconocemos todos los sacrificios y desvelos que ustedes realizan por lo suyo que son aquí en esta cuna de la democracia el corazón el corazón de los dominicanos sigue latiendo con ritmo acelerado en nombre del tribunal constitucional en el mío propio y de todos los dominicanos pido al altísimo que a cada uno de ustedes le colme de abundantes bendiciones y le doy gracias como dominicano a ustedes por su contribución permanente al progreso a la prosperidad y al bienestar social de nuestro pueblo viva Juan Pablo Duarte viva la República Dominicana viva los padres de la patria viva la comunidad de dominicanos residentes en el exterior muchas gracias continuando con el desarrollo de su espacio a la voz del tribunal constitucional abordando la agenda a los jueces desarrollada en la ciudad de Nueva York hablamos sobre el acuerdo de colaboración firmado con John Jay College a través de la cual ambas instituciones se comprometen a realizar intercambios en materia de derechos humanos criminología ciencias forenses y justicia penal un importante acuerdo para el tribunal constitucional los servidores constitucionales pero también para la República Dominicana el convenio fue firmado por el magistrado Milton Ray Guevara presidente del TC y Carol V. Mason presidenta de la universidad Ray Guevara resaltó que en ese centro de estudios forman especialistas en derecho criminología justicia penal psicología forense y derechos humanos preparación que sirve para que muchos sean agentes de la policía por lo que serían magníficos asesores para el ministerio de interior en el proceso de reforma policial que vive el país actualmente decir la alegría que sentimos sabemos que este acuerdo va a ser fructífero por la calidad de esta universidad por los afanes por el prestigio que tiene nosotros nos sentimos muy complacidos de que la señora presidenta haya escogido como enlace de este acuerdo de colaboración al profesor Luis Barrios y como el tribunal constitucional le otorga una gran relevancia a este acuerdo de una universidad que tiene una presidenta tan distinguida such a distinguished president como tú la enlace del tribunal constitucional dominicano de la doctora Mayra Cabral una mujer que es la directora del centro de estudio constitucional es verdadero portento de la mujer y la presidenta Mayra Cabral she es la presidenta del tribunal de la mujer no ella es la directora del centro de estudio constitucional el centro de formación ok she es la director de la mujer she es la director of the center de formación de la mujer republic esperamos que este acuerdo se traduzca en logros reales we hope to see good benefits out of this agreement that we can see que esto no se quede solamente en la firma de este documento tan importante nosotros estamos muy agradecidos inmensamente agradecidos de la generosidad de la universidad firmar este acuerdo estoy convencido de que tendremos frutos abundantes con el liderazgo de ella y el trabajo de la universidad en iguales términos se refirió la presidenta de la universidad carol v mason quien se mostró emocionada por la posibilidad de colaborar con el tc dominicano sobre todo porque muchos de sus estudiantes son de origen dominicano i am excited i am excited estoy muy emocionada about the possibilities sobre la posibilidad of our partnership de esta cooperación as you heard as you heard from luis 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 as you heard from luis como has escuchado de parte de luis many of our students have roots in the dominican republic muchos de nuestros estudiantes con de origen dominicano as a matter of fact i like luis that now presume when i need people who speak better como bien lo mencionó luis cuando yo conozco a alguien que habla español yo pienso que dominica y república primero pienso en la república dominicana primero quiero agradecer al profesor varios por traer esta oportunidad hacia nosotros destacó que en john jay educan a jóvenes tanto hombres como mujeres para ser adversarios de la justicia this signing today esta firma de este acuerdo en el día de hoy is special es muy especial because the collaboration between the dominican republic porque colaboración con la república dominicana with the premier entity for justice in the dominican republic con esta institución tan prestigiosa de la república dominicana helps prepare our students ayuda a preparar a nuestros estudiantes to be global citizens a ser ciudadanos globales committed to a bright future que estén comprometidos con un futuro excelente for both of our countries para ambos de nuestros países gracias por la oportunidad hoy thank you for the opportunity today and I look forward to our growing partnership y estoy emocionada de ver cómo esta colaboración va a crecer en el tiempo ambas instituciones acordaron impulsar proyectos de investigación e innovación conjuntos así como a organizar actividades académicas y formativas además el convenio estipula el intercambio de investigadores personal docente y personal técnico entre la alta corte y el centro de estudios así como la realización conjunta de publicaciones de contenido jurídico o temas de interés común el documento contempla el desarrollo de proyectos de investigación y de innovación en diferentes ramas de interés común para ambas instituciones así como la publicación de documentos que respondan a esos intereses gracias por continuar en esta edición especial desde la ciudad de New York y acá justamente fue firmado un acuerdo entre el Tribunal Constitucional de República Dominicana y el Consulado General Dominicano en la ciudad de New York con este acuerdo el Tribunal Constitucional procura que todos los dominicanos conozcan a cómo acceder a sus derechos fundamentales también a sus deberes y cuáles han sido las jurisprudencias que el Tribunal Constitucional ha emitido en favor de la diáspora dominicana veamos a través de este convenio firmado entre el presidente del TC magistrado Milton Ray Guevara y el consul general de la República Dominicana en Nueva York eligió jaques ambas instituciones acordaron elaborar una estrategia basada en temas puntuales que serán desarrollados de manera conjunta fijando las responsabilidades que asumirá cada una en las diferentes actividades yo sé que eso va a tener frutos importantes el tribunal está para servir el tribunal es un tribunal ciudadano para proteger los derechos de todas y de todos los que residen fuera y los que residen dentro de manera que es un gran motivo de orgullo y de satisfacción firmar este acuerdo que no se va a quedar en papel y tinta sino que va a tener expresiones en el futuro cercano y más allá de lo que puede ser la cooperación en la formación en la conducción de talleres, seminarios donde se trabaje sobre los derechos fundamentales y todos esos temas que le preocupan a usted están ligados a la República Dominicana de manera que nos vinimos a dar una conferencia a consulado lo que hemos querido es decir la alegría inmensa que siento en mi corazón al dirigir unas palabras el magistrado Ray Guevara dijo que es motivo de orgullo y satisfacción firmar este convenio que tendrá resultados positivos en lo que se refiere a la elaboración de talleres y seminarios relacionados con los derechos fundamentales y otros temas que preocupan a los dominicanos residentes en esa urbe el magistrado Ray Guevara afirmó que los más de 900.000 dominicanos residentes en Nueva York han demostrado un gran despliegue en diferentes áreas y que el número de profesionales ha aumentado significativamente el dominicano es así, ama intensamente a su patria el dominicano siente que cuando camina, camina la patria dominicana y ese es uno de los signos distintivos de nuestro país gente buena, gente trabajadora, gente consagrada que siempre piensa en volver algún día esa es una de las características quizás no lo puedan hacer, pero siempre piensa y cuando llegan, llegan como Juanita de ilusiones y también de regalos, de afecto y de solidaridad permanente En el acto, el cónsul Eligio Jaques destacó la fortaleza que irradia ese órgano constitucional por ser una institución que se ha entregado al cumplimiento de su deber de servir a los ciudadanos que reclaman sus derechos Mediante este acuerdo, el TC se compromete a colaborar con la realización de los cursos, conferencias y talleres en materia constitucional que solicita el consulado para sus integrantes previa elaboración de un calendario o cronograma de actividades así como a ofrecer asesoría educativa en las áreas relacionadas al derecho constitucional El consulado de Nueva York por su parte se compromete a promover el estudio de la constitución entre los integrantes del equipo que elabore la entidad Que desde acá, desde territorio americano Resumiendo lo que uno escucha de parte de la valoración que le asigna cada ciudadano al desempeño de las instituciones No tenemos ninguna duda de que apenas con 12 años se va a cumplir ahora el Tribunal Constitucional irradia una imagen de fortaleza robusta que cobija la institucionalidad democrática de la República Dominicana Hablamos de los derechos de los dominicanos, los de allá y los de aquí Nosotros comenzamos, cuando llegamos acá, tratando de auxiliarnos con representaciones de las diversidades de instituciones que hay en el gobierno dominicano Ya han llegado unas 14 instituciones acá, un poco apretadas Aquí en el consulado de la Constitución El Tribunal Constitucional viene a alargar ese paraguas que le da sombra a ese orgullo que mencionaba el presidente del tribunal que tiene el dominicano de ser, de sentirse y de vivir su condición de dominicano Estas instituciones acordaron planificar y organizar diversas actividades que respondan a los intereses comunes de sus colaboradores y se comprometieron a realizar los aportes económicos necesarios para ejecutar los proyectos establecidos en el convenio, que tiene una vigencia de dos años Los jueces y jueces del Tribunal Constitucional se trasladaron hacia la ciudad de Albany, capital de Nueva York Allí fueron reconocidos por el Senado y también el magistrado presidente Dr. Milton Ray Guevara dictó una conferencia La visita estuvo encabezada por el magistrado presidente Dr. Milton Ray Guevara acompañado por los magistrados Rafael Díaz Filpo, juez primer sustituto del presidente y coordinador del encuentro Víctor Joaquín Castellanos Pisano José Alejandro Ayuso Manuel Ulises Bonelli Vega Justo Pedro Castellanos Curi Domingo Gil La jueza María del Carmen Santana de Cabrera Los jueces Miguel Valera Montero José Alejandro Vargas Guerrero La jueza Eunisis Vázquez Acosta Y la secretaria Grace Ventura Rondón Fueron recibidos por el juez principal interino Anthony Canataro La visita al más alto tribunal del estado de Nueva York Forma parte de la agenda que agotaron los jueces del TC en esa ciudad Con el propósito de promover la cultura constitucional en la población dominicana radicada en esa urbe Así como dar a conocer el arduo trabajo que realice el TC a favor de la sociedad De la corte neoyorquina estuvieron presentes además de su presidente Canataro El magistrado Rowan Michael J. García y la magistrada Madeline Singas Y este traslado a la ciudad de Albany capital del estado de New York Los jueces del TC realizaron un recorrido por su corte de apelación y realizaron intercambio con los jueces Les invito a ver este importante recorrido Durante una sesión del Pleno del Senado de Nueva York Jueces y juezas del TC de la República Dominicana Encabezados por su magistrado presidente Dr. Milton Rey Guevara Fueron reconocidos por su trayectoria y el largo trabajo que realizan a favor de la democracia constitucional Un honor estar aquí con estos jueces de la corte constitucional de la República Dominicana Estamos honrados hoy, tenerlos hoy, los llevamos a la corte de apelación del estado de Nueva York Que es la corte más apta aquí en el estado de Nueva York Tuvimos un discurso con los miembros, los jueces, los magistrados de la República Dominicana Con la embajadora Sonia Guzmán Con el Council General Elijo Jaques Y mi amigo el senador Victoria Es un honor tenerlos todos ustedes aquí Es un honor participar en los intercambios que estamos haciendo Y continuar de trabajar no solamente para los dominicanos aquí Pero los dominicanos en la diáspora Muchas gracias La audiencia estuvo encabezada por el senador neoyorquino Luis Sepúlveda Quien es el anfitrión en Albany y quien propuso la resolución 545 Que motiva el reconocimiento y destaca el orgullo que representa para el órgano legislativo Recibir por primera vez a los magistrados del TC Dominicano Como invitados de honor en un encuentro que califican como histórico Pues marca un hito importante en la relación entre el estado de Nueva York y la República Dominicana El senador Sepúlveda presentó a Rafael Díaz Fil por juez primer sustituto del presidente Véctor Joaquín Castellanos Pisano José Alejandro Ayuso Manuel Ulises Bonelli Vega Justo Pedro Castellanos Curi Domingo Gil María del Carmen Santana de Cabrera Miguel Valera Montero José Alejandro Vargas Guerrero Eunisis Vázquez Acosta Y a la secretaria Grace Ventura Rondón También leyó la resolución en la que se afirma que la visita del doctor Milton Regevar Y los jueces que integran el Pleno Representa un testimonio del compromiso de compartir los valores comunes de la democracia Y el respeto de la constitución Tanto en el país como en el extranjero Uno de los considerandos destaca que el magistrado Milton Regevar Ha resaltado la importancia de la participación democrática Y los significativos avances democráticos del estado de Nueva York Así como los beneficios que ha generado la doble ciudadanía A los dominicanos que residen en la gran urbe La resolución reconoce las contribuciones excepcionales de los dominicanos residentes en Nueva York A través del trabajo educativo que desarrollan Así como de la defensa del derecho constitucional y de los derechos de las minorías Previo a recibir las distinciones El doctor Milton Regevar ofreció la conferencia Génesis del Tribunal Constitucional de la República Dominicana Y datos relevantes de la doble nacionalidad de la constitución dominicana En la sala de audiencia del Senado del Estado de Nueva York en Albany Ante asambleístas electos La génesis de la aparición en la República Dominicana Del Tribunal Constitucional y del control de constitucionalidad Que es una de las herramientas fundamentales Para el establecimiento y preservación del Estado de Derecho Que en la actualidad en nuestro país, República Dominicana Como consecuencia de las disposiciones del artículo 7 de la constitución Se habla del Estado social y democrático de derecho Y eso es importante Porque lo que fue relevante en esa época Ahora lo es mucho más El siglo XIX fue el siglo de los parlamentos El siglo XX fue el siglo de la justicia constitucional Y el profesor Michel Frommon, francés En una obra de los tribunales constitucionales Dice que la República Dominicana fue el primer país en el mundo Que adoptó el sistema de control constitucional Establecido en los Estados Unidos de Norteamérica Y eso se revela En primer lugar En el artículo 35 De la constitución de 1844 Que reza Y establece el principio de la supremacía de la Carta Magna Que no podrá hacerse ninguna ley Contraria ni a la letra Ni al espíritu de la constitución Y que en caso de duda La constitución debe siempre prevalecer Por eso no se queda ahí Se pasa entonces al artículo 125 Que es el que da la protección efectiva Al respeto de la Carta Magna Que le da un mandato imperativo A los tribunales de la República Y dice Ningún tribunal Podrá aplicar Una ley contraria A la constitución Ni los decletos y reglamentos De administración general Sino en tanto Que sean conformes a las leyes Y obviamente Aquí se está estableciendo Por primera vez en nuestro país El sistema De control constitucional Pero no había un tribunal constitucional A pesar de que la constitución De 1844 Creaba la Suprema Corte de Justicia Fue después En 1845 Cuando empieza la Suprema Corte de Justicia A trabajar en esas ideas Y por supuesto Siguiendo el modelo Del juez John Marshall Y del Judicial Review Se entendía Que era precisamente A los tribunales A los tribunales Del orden judicial A la cabeza De los cuales Estaba la Suprema Corte de Justicia A quienes le correspondía Resolver el problema De la constitucionalidad Y los dominicanos Residentes en el exterior Y ya en los Estados Unidos Han adquirido Tienen la doble nacionalidad Y eso los Constituye En unos verdaderos Motores De la dominicanidad Que pueden incidir En la política norteamericana O en la política española O en la política francesa En las cuestiones sociales Las cuestiones de salud En el mundo del trabajo Sin Despegarse Del sentimiento Más grande Que uno puede tener Que es Precisamente La nacionalidad De manera que Yo le prometo Que la próxima vez Vamos a hablar De esa doble nacionalidad Que yo los insto A que los dominicanos Se entusiasmen Que adquieran La nacionalidad Donde están viviendo Para que puedan ejercer Sus derechos plenamente Y yo sé Que en el corazón De cada uno Llevan El escudo La bandera Y el himno nacional Dominicano Muchas gracias El Tribunal Constitucional Realiza la Feria Constitucional Internacional Sobre la Familia Y la Igualdad Los días 28 Y 29 De septiembre Con el objetivo De promover La protección De los derechos De la niñez Y los valores De la familia Como fundamento De la sociedad Y el espacio básico Para el desarrollo Integral De las personas Espere más detalles En todas nuestras Plataformas digitales Tribunal Constitucional De la República Dominicana Constitución Y dominicanidad El Tribunal Constitucional Invita estudiantes De quinto y sexto De secundaria De centros educativos Públicos y privados Pertenecientes Al Distrito Nacional En las provincias Santo Domingo Santiago María Trinidad Sánchez Y Asua A participar en el concurso Me graduo Con el TCRD Los equipos Deberán seleccionar Uno de los derechos Fundamentales De la Constitución Dominicana Establecidos En los artículos 37 al 67 O el 75 Sobre los deberes Fundamentales Y realizar un video Canción O fotografía Conozca los detalles Y las bases De este concurso Ingresando al portal Web www.tc.gov.de Además de seguirnos En nuestras plataformas Digitales oficiales Tribunal Constitucional De la República Dominicana Constitución Y dominicanidad Es el momento De conocer Las principales Informaciones generadas Por nuestra Alta Corte Durante la semana Recién transcurrida Y para eso Hacemos contacto Con Guillermo Enríquez Quien está En República Dominicana Guillermo Cuéntanos Que ha pasado Esta semana En el Tribunal Constitucional En términos informativos Muchísimas gracias Compañeros Continuando con la agenda De los magistrados Del Tribunal Constitucional Por los Estados Unidos Los jueces De esta Alta Corte Sostuvieron un encuentro Con la decana Y profesora De la Universidad CUNY School of Law Sudha Setti Suda Setti Quien resaltó El privilegio Que significa Compartir con representantes De esta corte Y aprender acerca De su funcionamiento Además de enriquecerse De las decisiones Tomadas por este órgano Constitucional La decana Setti La decana Setti Quien estuvo Acompañada De Tiffany Daniel Coordinadora Del encuentro Destacó La importancia De este acercamiento Porque es el primer paso Para en el futuro Establecer un acuerdo De colaboración Que beneficie Ambas instituciones El magistrado Manuel Ulises Bonelli Vega Agradeció La recepción Y dijo Que los Estados Unidos Pueden encontrar En la República Dominicana El mejor modelo De cortes Constitucionales Ya que la primera Constitución Dominicana Estuvo inspirada En gran parte En la estadounidense Esta agenda De los jueces Del Tribunal Constitucional Por los Estados Unidos Los trasladó Al consulado Dominicano En la ciudad De New Jersey Donde sostuvieron Un encuentro Con el consul En esa ciudad Estadounidense Como parte De las actividades Desarrolladas En Nueva York Los magistrados Que integran El pleno Del TC Realizaron Una visita De cortesía A las oficinas Del consulado De New Jersey Donde fueron recibidos Por el consul Ángel Aníbal Pichardo Acosta En el encuentro Estuvieron presentes Los magistrados Rafael Díaz Filpo Juez primer sustituto Del presidente Víctor Joaquín Castellanos Pizano José Alejandro Ayuso Alba Luisa Ber Marcos Manuel Ulises Bonelli Vega Justo Pedro Castellanos Curi Domingo Gil María del Carmen Santana de Cabrera Miguel Valera Montero José Alejandro Vargas Guerrero Eunisis Vázquez Acosta Y la secretaria Grace Ventura Rondón Pasamos al ámbito local El magistrado Manuel Ulises Bonelli Vega Juez de esta alta corte Participó en la conferencia El régimen penal De los delitos financieros En la República Dominicana Como parte De la agenda académica De la superintendencia De bancos De la República Dominicana Bonelli Vega Habló sobre los retos De la legislación Dominicana Para la persecución Eficiente De los delitos financieros Porque se sabe Que este tipo De infracciones Son generalmente Perpetradas Por personas Que conocen Muy bien El sistema Y sus límites Y que procuran Evadirlo Caminando justo Por encima De la línea Que divide Lo legal De lo ilegal Así Si se los mira Desde lejos Es difícil Saber De qué lado De la frontera Están ellos Transitando La delincuencia Económica Transita A gran velocidad Siempre buscando Ir un paso Por delante De la ley Y de los agentes Encargados De hacer cumplirla Tal como ha afirmado El profesor Alberto Binder En su libro Justicia Penal Y Estado de Derecho Los delincuentes Económicos Se han sofisticado Viajando en jets Usando computadores Ingresando A los sistemas Financieros Y bancarios De un país A otro Etcétera Mientras el sistema Penal Los persigue Utilizando Viejas carretas Tras ser invitado Por la superintendencia De bancos A participar En este espacio De reflexión Sobre un tema Tan importante Como el combate De las infracciones Penales Contra el sector Financiero El magistrado Del tribunal Constitucional Fue invitado Por la superintendencia De bancos A participar En este espacio De reflexión Sobre un tema Tan importante Como el combate De las infracciones Penales Contra el sector Financiero A la actividad Asistieron El magistrado Del TC José Alejandro Ayuso El intendente De la superintendencia De bancos Julio Enrique Caminero Y el gerente Juan Mendoza Así como representantes De las áreas jurídicas De diferentes instituciones Cambiamos de temas Cambiamos de tema El presidente Del tribunal Constitucional Doctor Milton Ray Guevara Envió un mensaje Con motivo De celebrarse Otro aniversario De la guerra De abril De 1965 Esa Que el presidente De la alta corte Ha señalado Como la más hermosa Revolución De américa En ocasión De conmemorarse El 58 aniversario De la revolución Del 65 También conocida Como guerra patria O simplemente Como la revolución De abril Que tuvo lugar Entre el 24 de abril Y el 3 de septiembre De 1965 En Santo Domingo República Dominicana Propicia es la ocasión Para honrar A los hombres Y mujeres Héroes Y heroínas De este movimiento Cívico militar Que elevó a las alturas El sentimiento nacional E insufló El espíritu De la nación dominicana En un momento Especialmente crítico Y difícil De nuestra historia Catalogado como Una de las epopeyas Más trascendentales Del devenir dominicano En el siglo XX Reconocido Después de la independencia Y la restauración Como el tercer Acontecimiento histórico Más importante De nuestra vida Republicana La lección De esa hermosa Gesta patriótica Reside en la importancia Del respeto A la voluntad popular Expresada en las urnas Como una manifestación Suprema Del poder Soberano Del pueblo El desconocimiento De la misma Nos llevó Al enfrentamiento Entre hermanos Y nos condujo A una intervención Extranjera En este día Memorioso El tribunal Constitucional Rinde homenaje A los hombres Y mujeres De todas las edades Y de todos Los estratos Sociales Que asumieron El compromiso De defender La soberanía Nacional Y la constitución Muchos de ellos Con el sacrificio De su sangre Lo ora A los hombres Y mujeres De abril Ha sido todo Por el momento Regresamos con ustedes A la ciudad De Nueva York Guillermo Gracias por estas Informaciones Nos reencontramos La próxima semana Por allá En República Dominicana Amigos Y hasta aquí Esta edición especial Desde la ciudad De New York Donde se hizo Un interesante Acercamiento Con la comunidad Dominicana En esta ciudad De Estados Unidos Muchas gracias Por habernos acompañado Tanto a ustedes Con su teleaudiencia Pero también Con ese acercamiento Que hemos tenido Con los dominicanos Presidentes En el exterior Para que se sientan Muchos más cercanos A nuestra patria Y desde La intención De los jueces Decimos que este Es el inicio De más acercamientos Que vendrían Con la diáspora Dominicana Así que ya ustedes saben Nos reencontramos La próxima semana Acá en la voz Del Tribunal Constitucional Hasta entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!